El teatro es una manifestación cultural de carácter escénico que está basado en la acción. El arte de las tablas, como también se le conoce, permite el desarrollo de múltiples manifestaciones culturales, logrando así una formación integral de la sociedad. El teatro es algo mágico, definitivamente. Aquí es donde confluyen todas las demás especialidades, es decir, la danza, la música, todas las bellas artes se congudan y se encuentran en el teatro. Y es una manera armónica de poder hacer una representación. El teatro tiene una gran importancia porque de alguna manera el teatro es la representación de las pasiones humanas. Pero fundamentalmente el teatro, como manifestación escénica, le permite a los actores expresar lo que es la realidad de su tiempo, expresar las alegrías, las tristezas, los amores. Hay un pensamiento por ahí que dice que el teatro es como el amor que nunca muere, simplemente desaparece para aparecer en otro lugar, en otro tiempo, en otro ser que es otro actor. Durante décadas han venido surgiendo innumerables figuras que han puesto a este arte en lo más alto de la cultura criolla. Pero nosotros podemos recordar, entre ellos, a José Ignacio Cabruja, a Román Chalbú, a Isaacho Cron, que se llamó en un tiempo la trilogía del teatro venezolano, entre dramaturgos y directores de teatro. Eso por un lado. Después de eso hemos tenido la Escuela Nacional de Teatro, que fue un importante centro de formación artística para los actores venezolanos. Sin embargo, el teatro, propiamente dicho, llega a Venezuela con el arribo de los colonizadores europeos, que trajeron consigo las primeras representaciones. Más sin embargo, hay indicios de que las etnias indígenas tenían alguna forma de representación. El Estado venezolano, como principal promotor del desarrollo humano de la sociedad, ha venido implementando diferentes políticas orientadas a fortalecer el arte en la nación. Como artista que me estoy formando, ya tengo ya 11 años en la caseta de los títeres, en la Fundación Cristo Lorinoco, y ahorita tengo la oportunidad de estudiar en la UNE Arte para ser una actriz ya consagrada. Precisamente, en estos tiempos de dura crisis, de carencia y de dificultades, los jóvenes que aspiran a desarrollar profesiones en las artes no pueden desplazarse a otras ciudades del país para estudiarlo. Y, pues, la presencia de este componente educativo nacional acá ha sido de gran alivio para muchos de los estudiantes que se han podido inscribir en diversas carreras. Todos esos valores que se impulsan desde la formación teatral vienen dando bastante producción hoy en día. Y cuando le damos la oportunidad de incursionar en el teatro, sin duda alguna estamos ganando hombres y mujeres actos para la vida con unos niveles de armonía que son necesarios en estos tiempos. Gente que se integra, que hace un esfuerzo y que día a día va impregnándose de esa magia que nosotros, conocedores o los que hacemos el teatro, sabemos que es en positivo para el país todo ese producto que se obtiene de allí. El llamado que yo le hago a los niños, a todos los padres, que busquen estos espacios, no solamente en la casita, también está la casa de Texas, la casa cultural en Ciudad Bolívar, hay diferentes espacios donde tú puedes llevar a tu niño para que ellos se enamoren de cualquier tipo de arte, ¿ves? Y que puedan encontrar en este ambiente, en estos espacios y puedan desarrollar su cultura como seres humanos. Porque el teatro es una expresión hermosísima de carácter humano que nos permite a nosotros expresar nuestra realidad y transformarla, mejorarla. Con un movimiento artístico teatral en desarrollo, la sociedad puede estar segura de contar con un crecimiento humanístico pleno, brindando así la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano. Desde el Estado Bolívar, Jesús Golindano, Óptica Nacional.